Amigos, amigas, estoy estático, perplejo, anonadado, no sé, ustedes acompleten los sinónimos que quieran. Los que han seguido este programa durante los últimos meses, o mínimo durante el último mes, casi exactamente un mes y unos cuantos días, saben que publiqué un podcast sobre Viena en The Phantoms. Esta misteriosa, perdida película de Gerardo Naranjo, que llevaba 5 o 6 años sin ver la luz del día, se especulaba, o al menos yo especulaba, y mucha gente en internet especulaba que esta película había tenido múltiples problemas de producción, que había pasado por un infierno de producción, que misteriosamente contaba con un maravilloso elenco, o gente que eventualmente terminó siendo estrellas o rockstars en su propio respecto, desde Evan Rachel Wood, Zoe Kravitz, Dakota Fanning, que era un poco más conocida, siempre lo ha sido desde chica, John Bernthal, yo qué sé, un cast ecléctico, ¿no? Y la movie se había perdido, se había desvanecido del éter, los productores, Lola Pictures, siempre daban informaciones sketchy, de que ya mero, ya mero, pero llevaban su ya mero desde el 2017. Yo hice un programa sobre eso hace un mes, exactamente. Fue una investigación que me tomó, pónganle otro mes antes hacer, no, digo, aparentaba más tiempo, porque es un interés personal el que yo tenía con esta movie, pero realmente en recopilar la información, y qué se decía, y qué se sabía, cuál era el chisme más reciente, y qué estaba pasando con el director, por qué había renunciado, o lo habían renunciado, entre comillas. Y que eso resulta también un poco extraño, bueno, la información, o la noticia, o la nota, es que, por así que, a manera de boletín informativo, reciban este podcast, o esta emisión, ¿no?, que va a durar mucho menos que un podcast tradicional, es que hoy estuve alejado casi todo el día, ¿no?, no del internet, pero de noticias de cine. A veces las consulto, en una base regular las consulto, el día de hoy me la he pasado como enfrascado en edición, y en producción, y en planeación, y en otras colaboraciones, y cosas nuevas que vienen tanto para este canal, como para otros canales en los que voy a estar colaborando, ¿no?, pero bueno, esa es información para otro día. Me la he pasado alejado, editando, produciendo, haciendo cosas, y de la nada recibo una notificación en Instagram, y los mismos Lola Pictures, estos misteriosos productores de Viena en The Phantoms, me taggean un link de YouTube, ¿no?, simplemente sin información ni nada, y me lo pegan en el post que yo hice sobre Viena en The Phantoms. Entonces, publiqué mi podcast, repito, hace un mes, lo pueden escuchar aquí, en este feed, que es el número 311, búsquenlo en Spotify, Apple, YouTube, donde gusten. Entonces, en ese post me publicaron un link de YouTube. Es difícil abrirlo en el teléfono, de hecho es como de lo malo de Instagram, que no puedes abrir links, entonces tuve que meterme a la computadora, copiar y pegar en mi buscador, y me manda a YouTube un trailer nuevo, en la página oficial de IMDb, y luego eventualmente consulté a IMDb, y ahí está, como header, o como cabecera, Viena en The Phantoms, trailer exclusivo para IMDb. Obviamente, en YouTube ya lo copiaron y pegaron un montón de otras páginas de trailers, pero el trailer original exclusivo lo lanzó IMDb. Igual lo vamos a escuchar ahorita. De entrada, la diferencia en sonido, en música, en todo, al trailer original que les pegué en aquel viejo programa que pueden escuchar de hace un mes. Nada que ver, aquí ya se entienden los diálogos, y escuchas a los actores hablar, ya más o menos tienes nociones de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos el trailer completo? Es mejor que lo busquen para que lo vean, pero como este es un programa de audio, aquí también lo vamos a escuchar, para que lo oigan. Entonces, vamos a escucharlo, y regresamos. Un dos. Her name's Vienna, she's helping us out. That's not your real name, though. You guys just keep multiplying. You with them? What? You're with the Vantu, right? Uh, yeah. How do you get accepted? You're invited. Every time I see you, Just let me get pulled in by this thing you have. I don't think you should get mixed with him. You understand? You know, we're almost broke, right? Yeah, I heard some Monroe guy has all your money. Things are gonna change around here. Yeah, bet on it. We have to behave like a band. How are we supposed to travel 2,500 miles for these? I'd say we talked to Monroe. I'm not a wolf. I'm not a big, bad wolf. A lot of people here want you out. She has to go. Do you have any idea how hard I work? To keep this band on its feet, you know what I have to do. I got a crazy kid on my hands. You messed him up. Now you better lock your doors tonight. The devil's out. How do you do it? How do you survive this place? 2 cosas muy importantes con este trailer. Primero que nada, digo, repito, necesitan verlo. Lo primero es que abre con el logo de Universal Pictures. Este mundito dando vueltas en el espacio. Un clásico logo de Universal. Y en aquel viejo programa, en el 311, adelantenle casi al final o el último cuarto de show. Y yo ahí mencionaba que en base a las evidencias que había encontrado en la web, la película le iba a distribuir Universal. Entonces, de ese lado, sí le había atinado. La movie le iba a distribuir Universal. Y de hecho, Chris Ramírez, que es parte o representante o productor de The Lola Pictures, no tengo muy claro todavía cuál es su involucramiento. Y ya me lo había confirmado hace unas cuantas semanas, ¿no? Me escribió la película, está próxima a estrenarse de parte de Universal. Y eso me da a entender que de algún modo creo que escucharon el programa, porque no tendría razón por qué especificarme de que la movie le iba a sacar Universal. Pues es una cosa que no dices casualmente, ¿no? Simplemente, la movie va a salir y ya. Pero como eso me da a entender de que de algún modo escucharon el programa, ¿no? Y todavía más razón para entender de por qué creo que escucharon el programa, es que por qué me postearon el link al trailer. Entonces, yo les he mandado mensajes, tanto públicos como privados, de que me gustaría hablar con alguien de Lola Pictures, una entrevista, una conversación. Yo qué sé, hasta la fecha no he recibido respuesta. Y yo sé que nunca la voy a obtener, porque pues este es todo el drama que hubo detrás de esta movie. Entre menos se sepa y más entierre, mucho más cómodos van a estar todos. Y bueno, otro detalle de este trailer nuevo que pueden ver ya en internet, es que sigue acreditado Gerardo Naranjo como director. Yo me pregunto si es una situación donde Naranjo realmente no está tan incómodo con el resultado. Realmente si está avalando la película. O me remite a la situación de Zack Snyder, ahorita que está muy de moda. De que sí, Justice League, la versión que vimos, fue dirigida por Joss Whedon, pero siguió siendo acreditada a Zack Snyder. Y obviamente sabemos que él estuvo inconforme y ahora ahí viene su Snyder Cut y todo esto. Pero la razón por la que se mantuvo en los créditos a Snyder es por cuestiones de la DGA, ¿no? Que es el Director's Guilds of America, que es este sindicato, este gremio de directores que los protegen y esto y lo otro. Entonces yo no sé si para cuando Naranjo empezó a hacer la movie en Estados Unidos o para las series o para lo que sea que estaba haciendo allá. Es parte como del proceso que te inscribas a la DGA para poder trabajar en Estados Unidos, ¿no? Y eso pues te hace que te rijas por las reglas que ellos implementan. Y seguramente entre las estipulaciones de la DGA es que una vez que tú eres el director de algo, independientemente que salgas bien, que salgas mal, que quieras el crédito o no, se te tiene que acreditar. Entonces yo no sé si él terminó la movie, si no la terminó, si la terminó alguien más, si está contento, si no está contento. Todo apunta a que no lo está. Por eso hizo su siguiente movie, Coco Loco. Y esa sí la está promocionando. Ya veremos qué pasa en los próximos días. Repito, este simplemente es un boletín informativo que está saliendo como al instante. Estén seguros que conforme avance esta noticia, esta información, yo aquí les voy a estar actualizando. Y sí, este es un programa especial, una emisión especial, pero el calendario de programas va a continuar regularmente, ¿no? Y la otra cosa, yo creo que eran, dije dos puntos, pero creo que realmente son tres puntos, es que al final del tráiler viene que se estrena el 30 de julio, perdón, de junio. Y sí, ya me habían comentado eso, tanto Chris Ramírez me puso en junio, ahí viene. Y ahora lo ves el tráiler y lo ves en todos los encabezados y ya lo están agarrando como más sitios de internet, ya lo están republicando. Y todos ya están anunciando la gran fecha, 30 del martes, 30 de junio, Viena en The Phantom, se estrena directo a video en VOD. Y pues, no sé, de algún modo está curioso que sea un mes o dos meses después de que publiqué mi programa. Porque no sé si me conecté yo una energía que sabía que ya venía la película. Porque el programa lo pude haber hecho hace un año, hace dos años, pero en el sentido de que se me hace como muy curioso, porque siento que de algún modo se pierde cierta magia, cierto misticismo que yo estaba queriendo como canalizar con este show. Pero al mismo tiempo, cuando lo hice, todo el tiempo tenía la intención de poner como las vibras. Pues voy a sonar medio hippie, medio new agey, pero me da igual. Quería poner como estas vibras o esta energía ahí afuera de decir, ya que salga esta película, ¿no? Entonces es como una navidad adelantada o un regalo de cumpleaños adelantado. El hecho de que la movie finalmente vaya a salir el 30 de junio, pues en digital. Y todo el mundo la vamos a ver y estén seguros que aquí en el show la voy a reseñar. Incluso estoy pensando quizás hacer un comentario de audio, un audio commentary. Todavía no estoy seguro. Ustedes ahí escriban o comenten o voten si es algo que les interesaría que hiciera. Pero mínimo una reseña completa de principio a fin. Aquí la vamos a estar haciendo. Y incluso, como lo mencionaba hace unos cuantos segundos o minutos, también veré cuál es la respuesta de Naranjo, si es que saca alguna. Y o de los productores o de qué otra información se cuela por ahí alrededor sobre el lanzamiento de la película. Eso me interesa bastante. Entonces, eso era todo lo que quería comentar en esta breve emisión. Gracias por picarle, por darle play y por acompañarme. Por seguirme acompañando en esta odisea de Viena en The Phantoms. Y espero que ahora ustedes también estén sumergidos en ese rollo. Si quieren saber más sobre esta misteriosa movie, repito, visiten mi... No es promoción, pero tengo que promocionarlo, ¿no? Visiten el episodio 311. Lo pueden encontrar en cualquiera de mis feeds. Tanto en YouTube, en Twitter. Digo, bueno, en Twitter también, ¿no? Pero en YouTube, en Spotify, en Apple, donde quiera. Y pues no más, como que de alguno siento que se cierra un ciclo o empieza a cerrarse el ciclo de Viena. Y digo, hasta que no veamos la película y la comentemos, creo que ya se cierra por completo el ciclo. Y otra duda, otra pregunta con la que quizá los quiero dejar allá afuera. Es cuál sería el título de Viena en The Phantoms en español. No sé por qué me vino a la mente esa idea. ¿Cómo se va a llamar en México? También Viena y los Fantasmas. O los Fantasmas y Viena. O una loca película sobre fantasmas. Yo qué sé. Ustedes comenten o opinen cómo creen que se va a llamar esta película. Y pues no sé. Ahora sí que el viaje de Viena en The Phantoms empieza a llegar a su fin. Pero todavía no concluye. Y estén seguros que aquí yo les voy a estar platicando sobre todo lo que pase. Gracias por haberme acompañado en esta sesión Flash, esta sesión Relámpago. Como les digo, los programas tradicionales del show ya están agendados y listos para salir en los próximos días. Esto simplemente era por una ocasión especial. Yo soy Miki Brijández y nos escuchamos pronto. Miki Brijández y nos escuchamos pronto.